Y desde México también podemos ayudar a quienes resultaron afectados en Siria y en Turquía. Vamos en este momento con nuestro compañero Jesús Barba, quien se encuentra en la Embajada de Turquía en México. Jesús, muy buenas tardes. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Elizabeth Alejandro, me da mucho gusto saludarlos. Buenas tardes. Buenas tardes también para usted. Nos encontramos a 11,779 kilómetros de distancia de Turquía. Tanto allá como acá, los trabajos no se han detenido desde que sucedieron estos fuertes terremotos en Turquía las primeras horas de lunes. Aquí en las lomas de Chapultepec, en donde se encuentra la Embajada de Turquía en la calle de Montelíbano 885, pueden ustedes observar cómo es la banqueta de la calle Montelíbano, la que se encuentra totalmente llena de ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria que está llegando por parte de los capitalinos y de mucha gente extranjera también que vive en la Ciudad de México y que se ha solidarizado con esta situación, pues han venido aquí por montones desde el día de ayer, a tal grado que el edificio de la Embajada se encuentra completamente saturado en su interior de ayuda humanitaria, por lo que ya no es posible recibir más ayuda en este inmueble. Y en estos momentos, a partir de las dos y media de la tarde, se comenzó a colocar la ayuda humanitaria en las banquetas, porque la gente sigue llegando y se sigue acumulando aquí por cajas, por montones en la acera. Los claxons, la saturación vehicular en las calles, bueno, pues ha sido el nuevo rostro ahora en las lomas de Chapultepec y ha sido también importante, quiero mencionarles que ha sido difundido por parte de la Embajada información de qué es lo que más se necesita ahora. Dentro de toda la ayuda que se sigue necesitando, que nunca es suficiente, ropa, alimentos, medicinas, pues podemos destacar siete artículos que en este momento para la Embajada de Turquía son sumamente necesarios. Hablamos de impermeables y tanto para niños como para adultos en todos los casos, impermeables, guantes, bufandas, gorros, ropa caliente, porque recordemos que están en Turquía temperaturas congelantes de cero grados debido al invierno, colchonetas para que las personas puedan dormir porque lo están haciendo en la vía pública y termos y linternas. Estos son los artículos más urgentes en este momento. Impermeables, guantes, bufandas, gorros, colchonetas, termos y linternas. Como les quiero mostrar en este momento cómo se encuentra la calle, pues debido a eso se habilitaron ya otros dos espacios en donde la gente puede llevar más ayuda humanitaria. Ya no aquí en la Embajada de Turquía en México en las Lomas de Chapultepec, pero sí en el Centro Cultural Turco ubicado en la calle de Hegel 618 en la colonia Polanco, así como en la calle Monte Blanco 1245, casi esquina con Virreyes. Repito, Centro Cultural Turco en la calle Hegel 618 en Polanco y bien, en el segundo lugar, en una casa habilitada en Monte Blanco 1245. Pudimos platicar esta mañana con el representante, el consejero del embajador de Turquía en México y esto fue lo que nos dijo. La Sociedad Civil de México también muestra mucha empatía al pueblo turco. Organizaciones civiles y grupos de rescate queremos seguir agradeciendo, reiterar nuestro agradecimiento al gobierno mexicano, al pueblo mexicano y a los medios mexicanos que nos están apoyando en este momento tan difícil. Como ustedes pudieron observar, ya nuestra pequeña embajada ya se está llenando con los donativos en especie que serán enviados de la manera más expedita posible a Turquía. En un momento más tarde estaremos enviando a través de nuestras redes sociales, en Twitter, una lista de los objetos de ayuda médica, equipo médico, para asistir a los damnificados. Ayuda, por supuesto, que es indispensable, ya decías, los lugares también hacia donde se van a trasladar para seguir recopilando todos estos artículos. Muchísimas gracias por tu reporte, Jesús. Buenas tardes. Buenas tardes.